¿Cómo se organiza el evento en GUSH? Estamos organizando un evento en GUSH el día 4 de marzo. Están todos invitados, la gente de GUSH y de San Rafael. Es para ayudar a los más carenciados. Nos pueden buscar... También estamos con Pueblos Solidarios, que el presidente es Cristian Llorente. Estamos organizando para una escuelita y para los hogares de la zona. Esperamos a todos y esperemos que sea un lindo evento. Es a partir de las 19 en el Polideportivo de GUSH. Así que esperamos a toda la comunidad para que colaboren y vayan. Es para colaborar con una escuela de niños especiales de GUSH, que se va a realizar una peña solidaria, donde está de invitado Horacio Jiménez, que va a ir y siete grupos más. Y también escuelas de danza van a participar en el evento. Decidimos conformar una peña solidaria, que se va a hacer el día 4 de marzo en el Polideportivo número 2 de GUSH. En el evento van a ver cantantes de folclore, va a estar invitado Horacio Jiménez, van a ver comidas típicas de la región, van a venir escuelas de danza. Va a ser un lindo evento, barato y con un fin solidario. Así que desde ya están todos invitados.